Girl, dime si esta noche está puesta Hace tiempo que quiero repetir lo de nosotros dos Como te tocaba, no lo olvidé Mi lengua recorría todas tus pies Y estoy recordándote A sola Eres a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Eres a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Mi club, ¿qué estás esperando, babe? Dale, dime Y yo, te estoy soñando, babe Y nos sumamos historia Solo disfruta el momento Regresemos el tiempo Deja salir toda tu maldad Voy a recorrer tu cuerpo Le muestro todo eso, ma Mi mente está bailando, mami Dime dónde y cuándo Por fuera te hace la serie O por dentro están maquineando Baby, me tienes sediento Conoce mis sentimientos Y también de dónde vengo No te preocupes por tu novio Que deje de estar jodiendo Dile que yo soy cantante Que te estoy cogiendo Piénsalo y cae corriendo Ven a disfrutar, ma Y déjalo sufriendo Regresa a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Regresa a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Best friend, babe Dígame usted por qué no se deca, babe No detenga más esa gana mujer Quiero hacerte la difícil Pero sola va a caer Mami, tú lo sabes Ya cómo te doy Sé que tú a mí es bien Y no pasa de hoy Baby, no sé si estás eterno Solo sé que quiero darte Y tener tempo Y tú, ¿qué estás esperando, babe? Y yo, estoy sufriendo, babe Regresa a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Regresa a mi cuarto, babe No sé qué estás esperando, girl Yo saqué una pic, baby Va directo a mi closet Regresa a mi viewing Regresa a mi bedeutet, girl No sé si estás esperando, girl But not a la mic